Muy buena familia, ¿cómo estáis? Hoy os traigo al canal un pre-entreno de Stitec. Sangre caliente, la versión dura. Parece el título de una película mala. Ya os comenté hace años que el antiguo sangre caliente era un petardo y hoy vamos a analizar la nueva fórmula. Es decir, vamos a ver componentes, cantidades de cada uno de estos y, por supuesto, las sensaciones que transmite. Es decir, cuando compramos un pre-entreno, ¿qué buscamos? ¿Congestiona? ¿No congestiona? ¿Recorto descansos? ¿No lo recorto? ¿Aumento la fuerza? Es decir, ¿desarrollo un mejor entrenamiento? Pues no lo desarrollo porque si no, no tiene sentido que me compre un pre-entreno. Bien, para ir ubicándoos, os comento, es un pre-entreno con estimulantes y con creatina. Por supuesto, con un montón de componentes más que ahora veremos infinito. Parece la lista de los reyes votos. Vamos a comenzar con el dosificador y os comento por qué es complicado. Le han puesto tal cantidad de componentes que vamos a ir por pasos. Este dosificador son 25 gramos. Bien, estos 25 gramos ahora vamos a dividirlos en 1, 2, 3, 4, 5, así hasta 8 bloques. Bien, cada bloque está compuesto por distintos componentes con distintas funciones. Os los muestro. A ver, aquí tenéis los 8 bloques. Vamos a comenzar por el primer bloque. Como veis, una cantidad de componentes brutal. Recuerdo, 25 miligramos, 25 gramos, perdón, dosificador. El primer bloque son 11 gramos y medio, un poquito más aproximadamente. De esos 11 gramos y medio del primer bloque, encontramos 8 gramos y pico de malto de estrena y de estrosa. Bueno, 8 gramos de malto de estrena y de estrosa en un pre-entreno, pues, bueno, aceptable, entre comillas. Continuamos. Después encontramos betalanina, 1,600 miligramos. La cantidad baja, baja, media. Continuamos con la citrulina, 1,500 miligramos. Y ahora ya aquí es donde empiezan con el batiburrillo que les gusta a estos hacer. Es decir, acetil-L-carnitina, 250 miligramos. L-carnitina-tartrato, 50 miligramos. Ya empezamos a meter picos, 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 un montón de componentes. Que tú veas ahí un desplegable de componentes brutal y digas, ¡guau! Es decir, nos estamos preocupando más de recortar en componentes e invertir en marketing. Es decir, una tapa cromada, súper atractiva, un nombre llamativo, entre comillas. En fin, más que en la calidad de los componentes y en la formulación. Bueno, después le han añadido 50 miligramos de HMB, droximetilbutirato, escudo anticatabólico, colina, biotina, betaína. Bueno, esto todo lo metéis en 11 gramos y medio. De esos 11 y medio, 8 y pico de estroxenato de estrina. O sea que, bueno, para que vosotros hagáis la cuenta. Continuamos, creatina, monohidrato. Por cierto, para los que luego me consultáis, no es creaturio. 3 gramos y medio no llega. 3.411 miligramos. Ahora, continuamos con el tercer bloque. Como os digo, es que es infinito. Aquí han hecho una mezcla de estas que le gustan a ellos, de arginina. Pero la teoría nos dice que debería de ser eficiente. Es decir, si tú le pones a un pre-entreno algo más de 3 gramos de arginina, aunque sean de estas mezclas, que cuando hacen mezclas, en vez de ir directamente a una buena, ya es porque vamos a rellenar con productos más económicos, pues debería proporcionar una congestión brutal. Es decir, hablamos de más de 3 gramos de arginina, por lo cual se tenía que notar ahí un bombeo como una bestia. Ya os adelanto que bombeo cero. Ni está ni se le espera. Después, la orina, 200 miligramos, glutamina y una mezcla de BCA. Todo esto que os acabo de comentar, lo único bueno sería la arginina. Pero como os digo, estas, perdón, en plural, que utilizan aquí, no se nota nada. O sea, no se aprecia con gestión ninguna. Por lo cual, dividimos todo eso en 4.652 miligramos. En fin, ahora, lo que ellos denominan complejo antioxidante. Té verde, extracto de uva, vitamina C, lo de siempre, ¿no? Aquí un montón de vitaminas y minerales en cantidades ridículas, pero queda muy bien para rellenar la lista. Electrolitos, calcio y magnesio. Eso quizás sea lo que más me gusta del pre-entreno. Y después, pues ya con ginkgo biloba, niacina, B6, zinc, 101 miligramos de todo esto. Y para terminar, tenemos 300 miligramos de cafeína. Por lo cual, tenemos un pre-entreno. En teoría, superando los 200 de cafeína por toma, tenemos 300. De los fuertes, no de 400 ni estas bestias, pero bueno, alto, ¿no? Por lo cual, se debería de notar. La congestión, cero. La betalanina, tampoco. O sea, es una cantidad moderada, por lo cual, tampoco podemos pedirle más. Hay que ser realista. Y en cuanto a los estimulantes, a los que nos va a la marcha, que queremos una cosa potente, pues esto, ni cosquillas. Quizás para alguien que es hipersensible a los estimulantes, con 300 que lleva y tal, pues bueno, la calidad de la cafeína que utilizan aquí también, pues bueno, sin comentarios. En resumidas cuentas, que esta joyita no tiene nivel para estar aquí, por supuesto. Y no va a estar. El día que desarrollen un producto en condiciones y que sea bueno, pues estar aquí a la venta. De momento, esto, nada. Poco más que comentaros. Podéis echarle un vistazo y el que lo haya probado, que me comente su experiencia con él. Un abrazo muy fuerte. Hasta la próxima.